Que va en la pelota de Vieites, gana Olboys 1 a 0, no pueden creer los hinchas de Central, la salida de Galindes, en 7, Central 0, Olboys 1, Vieites. Groseros errores defensivos, en un lateral que hace vela, en donde la pelota pica una vez, y Vieites por arriba, en un Galindes adelantado, a mitad de camino, el 11 lo deja pagando, otro error para que Olboys empiece ganando, como a los 14 en el primer partido. Ahora, no llegaron a los 7 minutos, y ya el Albo se puso en ventaja, otra es la historia aquí en Rosario. El primero del Chupa Vieites en la temporada. El festejo que repasamos cuando se viene central, ahora con Paguelunga, Viano Campodónico. Aquí está la pelota rechazada por Figueroa, buen remate de vela, Campodónico, que termina la jugada, está siendo habilitado por el último jugador que estaba saliendo de Rosario Central. Había uno en posición absolutamente pasiva, que estaba sobre el poste izquierdo, sobre el palo izquierdo de Galindes. Pero Campodónico estaba habilitado para tomar... Decíamos, hacía muchos minutos que Olboy no llegaba. El córner, las marcas quietas, otra vez vela, que fue el gestor del segundo gol. El que remató y posibilitó el rebote en Galindes. Aquí le quedó a él para clavar el tercero y decisivo. Esta historia es casi irreversible para Central Olboyz. Atlético Olboyz, el Albo, es de la primera división del fútbol argentino. Bienvenido al fútbol para todos. Central jugará la próxima temporada en la B Nacional. Este es el festejo del Albo. En Rosario, en el mismísimo gigante de Rollito, ganó 3 a 0. Con goles en el primer tiempo de Vietes, de Mariano Campodónico y de Cristian Vela en el segundo tiempo. Contundente victoria. Tras el primer partido empatado, 1 a 1 contundente victoria. 3 a 0 en Rosario. Olboyz es de primera división. Bienvenido. Central se ha ido a la B. Sabes que la primera victoria de Olboyz en esta cancha... Y vaya si es trascendente. Vaya si es importante. Es la victoria del conjunto de Floresta que después de 30 años lo pone nuevamente en la primera división del fútbol argentino. Y hace que sus hinchas festejen de esta manera. Los hinchas de Central que mientras tanto se quieren quedar con la camiseta del último partido de la primera división del fútbol argentino en esta temporada. Miren los rostros.